Bueno pues ahora voy a presentarles al grupo de baile que son los Negritos de Okros. A ver, vamos a primero a preguntarles sus nombres, a ver. Elfino Linder Bravo Velázquez. ¿Usted qué cargo tiene en el grupo, señor Rufino? Es el director del grupo de los Negritos de Okros. Y acá tenemos a... A Joseph Mejía Bravo, reintegrante del grupo de los Negritos de Okros. Perfecto, a ver, vamos a hablar un poquito al respecto de la danza, de qué provincia es, cuántos integrantes tienen y qué danza nos van a presentar el día del 29 y 30 de abril. Bien, la danza se denomina Danza de los Negritos Residentes en Lima. Ya. Esto se promueve de muchos años en la ciudad de Okros, netamente está compuesto por 10 integrantes. Perfecto. ¿Y cuántos bailarines tiene para el grupo? ¿Cuántos bailan? 10. 10 bailarines. ¿Cuánto tiempo tiene el grupo? El grupo netamente nace después del año 1970. Wow, 53 años de existencia, ¿ves? Es un grupo con trayectoria, con solidez, tienen muchos años amando a la danza, ¿no? ¿Y tú qué tiempo ya estás bailando en el grupo? Bueno, es una historia bastante peculiar, porque nosotros cultivamos el arte en nuestra provincia de Okros, residentes en Lima, los hijos, yo tengo la suerte de pertenecer a una familia que esta danza la cultivan desde mis abuelos, mis tíos, yo nieto, y ahora hasta mis nietos que bailan pequeñitos. Cuatro generaciones. Inclusive, Dios quiera que el día 29 y 30, podamos bailar ese momento histórico también para nosotros. ¿Por qué? Porque bailaríamos los hijos y nietos de mi abuelo Guillermo Abraón. O sea, la danza prácticamente la integra la familia. Oh, qué lindo, es un grupo familiar. Es una historia bonita, que esperemos que pueda llegar a un buen puerto, hacer una linda prescripción a la altura de este evento. Perfecto, muchas gracias más bien, los tendremos, entonces por favor no desperdicien este gran evento, para que puedan apreciar lo hermoso que vamos a ver. ¡Suscríbete al canal!